Bueno, buenas noches. Entonces, segunda parte de lo que dijimos ya de no es corpóreo, ayer no tiene cuerpo, que es el Ikarash, el Yi, el tercer principio de fe. Yo ayer estuve en el campo, ¿sí? Y yo ayer estuve en la ciudad. Eh, contradicción, ¿cómo puede ser contradicción? ¿Es contradicción? Sí, es contradicción. Nada más que si tuvieras más información, yo no es contradicción. Ayer a la mañana estuve en el campo. Ayer a la tarde estuve en la ciudad. Ah, ya están, hay más contradicción. Cuando te faltan partes de los datos, parece una contradicción. Como hablamos la vez pasada, de lo ilógico, lógico y supralógico. Esto es lo que estamos diciendo, entonces. Hay que saber de qué se tratan los Yud Gimalikarim, los trece principios. Sin esto, falta una parte fundamental, un pilar fundamental. Ahora, nosotros podemos decir, bueno, está bien. Una mesa que tiene trece patas y le sacas una, no pasa nada, no se cae. Es verdad. Le sacas diez y tampoco se cae. Con tres ya puede mantenerse, ¿sí? Pero, ¿cuál es el problema? Que nosotros sabemos que en los Rishonim, los Rabanim de la Edad Media, que son aquellos que delimitaron una etapa específica de la sabiduría, del judaísmo, de la historia entera, que es antes de la decodificación del Yohan Aruj, el libro de leyes, el cual cerró miles de años de sabiduría y lo clasificó. En los Rishonim está el Rambam, que fue el que dijo que son trece principios de fe y que fue el que los enumeró también. Ahora, otros Rishonim dijeron que son tres. Por ejemplo, Rabi Yosef Albu. Eso lo hablamos en los primeros encuentros que tuvimos. Entonces, sabiendo que no hay discusión entre ellos, sino que son clasificados distintos, cualquier parte que falta es debilitar uno de los tres pilares. Como dice la millena Godt un montón de veces, que sobre tres pilares el mundo se mantiene o sobre tres columnas el mundo se mantiene y otras cosas siempre sobre tres, tres, tres. ¿Qué tiene de meyujada? ¿Qué tiene de especial el tres? Esto que estamos diciendo. Una silla, una mesa con tres patas se mantiene parada. Con dos no se puede. No se puede. No existe. Entonces, estos trece principios son fundamentales para que se apoye sobre esta base el judaísmo entero. Muy bien. Dicen Hazal, dicen Jajamim, que según la emuná que la persona tenga, esa va a ser la medida, el valor, el tamaño, la calidad de su olamaba, de su mundo venidero. Tenemos que saber que cuando empezamos a hablar de la no cualidad de cuerpo de Jajam, de que Jajam no tiene cuerpo, empiezan a surgirnos un montón de aparentes contradicciones de cosas que hemos escuchado. Que eso es lo que vamos a ver principalmente hoy. Y vamos a ver cómo se contesta y también qué se aprende de la contestación. Porque generalmente, la pala que desentierra el conocimiento, la pala que desentierra la verdad, es el análisis entre las aparentes contradicciones y lo que nos lleva a contestar cada una de esas cosas. Nosotros vimos que no es que hay cuerpo, obviamente, pero todas las descripciones corpóreas que hay significan cualidades, comportamientos, anagot, formas en las cuales Akoshu se relaciona con nosotros. Por ejemplo, ¿ayem es bueno? Sí, sí, todos van a decir que sí, obviamente. Ayem no es bueno. Porque ser bueno significa que tiene una cualidad y las cualidades van sobre algo que tiene límites, sobre algo cualificable, calificable, perdón. Entonces, ¿qué? Ayem creó la bondad. Ni siquiera es la bondad, sino que la bondad fue creada por Ayem. Está más arriba de eso. ¿Ayem es poderoso? No es poderoso. Obviamente que es todo poderoso, porque nosotros lo entendemos así. Ayem creó lo que significa poder. ¿Sí? Ayem es piadoso, misericordioso. ¿Sí? Paciente. Amable, cariñoso. Él creó esas cosas. No es que Ayem tiene esa cualidad, ¿sí? Una vez, para ilustrar, obviamente, que no es así. Una vez, mi hermana tuvo problemas de humedad en su departamento. Una pared se le hizo verde y salió moho, así, pelucita, horrible. Y algunos en el edificio, era el lugar donde tenía el armario y se les arruinó toda la ropa. Y era un edificio nuevo. Entonces le preguntaron a la, tenía garantía. La constructora, mi hermana, le dijo, ¿lo pueden arreglar ustedes? Y el hombre le dijo, nosotros construimos edificios, ¿no vamos a poder arreglarlos? ¿Sí? Para entender, no es que Ayem es bueno. Ayem creó, fabricó la bondad. ¿Sí? Lo mismo me pasó, el negocio de la familia es la óptica. Mi papá tiene una fábrica de anteojos, mi abuelo tiene una fábrica de anteojos. Hace muy poquito, una persona se rompió el anteojo. ¿Lo podés arreglar? Dije, nosotros no tenemos óptica, tenemos fábrica. Lo hacemos, ¿cómo lo vamos a poder arreglar? Tenerte paciencia, hay que desoldarlo, pintarlo. ¿Sí? Pero, claro que el que creó la bondad, ¿no? Se puede preguntar si es bueno o no es bueno. Creó la bondad. El Kol Sheken, obviamente que la tiene. En la persona, las cualidades están hakukot, talladas, grabadas, bien arraigadas en la neyamá, en el alma. ¿Sí? Pero en Nayem no es así. Por ejemplo, una persona nace, vamos a decir, como dice el Orhózai Kim, el libro Orhózai Kim, le hablo querido, tiene más de mil años en su actamán, en su presentación, introducción. Él dice así. Vamos a ponerlo con nuestras palabras, que es lo que vamos a entender realmente. ¿Vieron? En realidad hoy no sé si tampoco hay, pero me van a entender. Ustedes van a entender, seguro. ¿Vieron el ecualizador? Hay digitales también, ¿no? Es como un tablero o una línea que tiene palanquitas para arriba y para abajo, para arriba y para abajo. Este hace tal tipo de graves, estos tales agudos, estos el fondo, esto. Y hay un montón de formas de ecualizar, de digitalizar y ver qué parte del sonido hago que sea más alta, qué parte del sonido más baja. de definir los distintos canales que se va grabando el sonido, no es un sonido nada más. Entonces, el que quiere ecualizar, ¿qué hace? Va subiendo y bajando, bajando y subiendo, hasta acá arriba, hasta acá abajo, hasta que se escucha nítido, se escucha bien, el fondo no molesta, la voz es suficientemente grave o suficientemente aguda, no se mezclan. Si hay, por ejemplo, instrumentos, es un ecualizador. Hagamos de cuenta que el ser humano tiene un tablero de ecualizador. ¿Qué qué? Que es la Neyama. Y él tiene, una palanquita es el orgullo, una palanquita es la memoria, una palanquita es la bondad, una palanquita es el poder, una palanquita es los placeres y las tentaciones, el enojo, la alegría, la tristeza, la pereza. Y la persona, algunos nacen con estas palanquitas subidas, otros nacen con estas palanquitas bajadas, otros con otras palanquitas en el medio. La persona tiene que ir moviendo durante su vida con las herramientas que ayer le daba, con Torah, con mitzvot, con amigos, con Romanim, con la familia, intentar ir ecualizando sus cualidades de carácter. Es decir, tenemos todas las cualidades, venimos de fábrica, salimos al mundo con todas las cualidades de carácter y hay que ecualizar. Suena, ¿no? Suena, cualidad, ecualizar. Pero no lo voy a pensar, se me ocurrió ahora eso. En esto, de ecualizar, está el trabajo de mitzvot, de cualidades de toda la vida. Y no es fácil. Pero nosotros somos así. AYEM no tiene cualidades. Él creó las cualidades. No hay características que lo caractericen. Esto es parte de la no corporización. Porque algo que tiene cuerpo, tiene cualidades. Incluso que las cualidades que estamos hablando son cualidades de carácter o cualidades de conducta. ¿Está bien? Entonces, AYEM manda una luz para entender en nuestro idioma. Y esa luz, nosotros, esa conducta, nosotros la interpretamos de la forma en que nosotros llamamos a esa conducta. ¿Está bien? Esa es la respuesta. Según esto, el Ruach Haim, Ruach Haim Bolochi, me explica lo siguiente. Vamos a darle naja truaha a YEM. Vamos a darle satisfacción a YEM. Vamos a alegrar a YEM. No existe darle satisfacción, darle najes, darle naja truaha. No existe alegrar a YEM. Entonces, ¿qué estamos hablando? Sino que es lo siguiente. Vamos a hacer algo que a nosotros lo reconocemos como a nosotros nos da satisfacción, nos da placer, nos da najes, nos da simjá. Y eso, cuando a nosotros nos pasa eso, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando una persona está contenta? ¿Cómo se comporta? Vieron que cuando una persona está contenta, generalmente da, no le molesta. Viene un tipo contento que le acaba de pasar algo muy bueno, lo pisan en la calle, uy, perdón, no pasa nada, no pasa nada. Le piden que compre una rifa para el colegio y como no, sube a la Torá, dona para acá, 100 para acá, 200 para acá, 180 para acá, no hay problema, ¿sí? Está todo bien, no pasa nada, no le duele, le dolía algo, pero bueno, está tan contento que no. Y cuando una persona está al revés, está para abajo, de malas, lo pisan, grita, salta como un loco, ¿sí? Le piden algo, no da, no puede, no puede. Siempre, cuando uno molesta, no, entre paréntesis, me dijo mi Madrid, antes de casarme, me dijo, que una mujer embarazada es como una persona que lo están pellizcando nueve meses. Que la panza está pellizcándose nueve meses. Es verdad que está más irritable la mujer. Entonces, nosotros cuando estamos así con ese sentido, con ese sentido del humor, con ese ánimo, con ese estado anímico, nosotros damos que, nosotros hacemos que existan más cosas, nos explayamos, nos expandemos para bien, ¿sí? Damos más. Lo mismo así, cuando nosotros decimos, vamos a les amigas de Tamacom, vamos a poner contento a Akashu Hu, significa, vamos a hacer algo que cree en Akashu Hu, que dé en Akashu Hu, como respuesta hacia nosotros, las ganas de Akashu Hu, de dar más, de hacer existir y mantener los mundos con Shefa, con Brajá, con cosas buenas, ¿está bien? Darnos, tobad, darnos cosas buenas, ¿sí? Te ha escrito, Kilo Reitenkolt, Buna, dijimos antes, nunca vieron ni van a ver ninguna imagen, ¿sí? Pero, después de que Hashem hizo la Briá, creó el mundo, los universos, hizo también cosas que nosotros podamos captar alguito, alguito, chiquito. Por ejemplo, es muy sabido que la Kabbalah, y ahí nos metemos un paso más abajo, ¿sí? Bajemos un subsuelo, que paradójicamente es más elevado, pero es más profundo también. Estudia, por ejemplo, la Masé Merkabá. Merkabá, traducción, por lo menos hoy en día la traducción es carroza, carruaje. Hoy en día los tanques israelíes se llaman Merkabá. Los tanques made in Israel llaman Merkabá 1, 2, 3 y 4. Yo escuché, me acuerdo, no sé si es cierto, si es un dato muy fehaciente, pero que es el único tanque con aire acondicionado. Los soldados, el resto de los países tienen calor. Se tienen acondicionado. Y que el motor está adelante, no atrás. Generalmente el motor está protegido por la cabina donde están los soldados. Y acá, no, está el motor adelante y los soldados atrás. Aunque se muera el motor y no los soldados, algo así. Como sea, no de eso es lo que vamos hablando ahora. Merkabá, el carruaje, ¿qué carruaje? Es un carruaje, sí, un carruaje de luz. ¿Qué es eso? No hay ningún carruaje, no hay ninguna luz, nada. Son cosas para que entendamos, ¿está bien? Hay, perdón, existe, está. Lo entendemos así. Las palabras estas. O por ejemplo, Adam y León. Hay un concepto que se llama la persona superior. Adam y León son mundos superiores. Que nosotros los identificamos así, ¿está bien? Divinidad. Todo esto es divinidad. ¿Qué es la divinidad? Pero tengo que ir a persona. ¿Qué es la divinidad? Párate en la esquina. ¿Qué es la divinidad? Dios. ¿Qué es la divinidad? La divinidad es esto. Es una palabra que no tenemos como explicarla, ¿sí? Y también ahí viene el tema de los nombres de Hashem. Que también lo hemos hablado. Hashem, Abayá, Yud, Kebab, Keh, Amon, Ay. Denota, conducta Hashem de Rahamim, de piedad, de bondad, de dar. Hashem, Eloquim. Hashem es din, estricticidad, justicia, dureza. Y así, todas estas cosas no son características de Hashem. Sino que son formas de nosotros de reconocer la conducta de Hashem que se comporta con nosotros. Hashem no tiene, por él mismo, no tiene ni cuerpo, ni imagen, ni algo que se le asemeje, ni nada, 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 ¿sí? Pero como él se comporta y se conecta con nosotros, todo eso sí tiene forma, tiene cualidades, tiene adjetivos, tiene nombres, que son todo lo que estamos hablando ahora y las veces anteriores y las veces que vienen. Por ejemplo, otra cosa, los profetas. Los profetas han visto imágenes. ¿Cómo es? Salvo Moshé Rambenu, que tenía diálogo con Hashem. Todo el resto de los profetas no eran diálogos, sino que eran imágenes. Recibían imágenes y parte de la profecía también era cómo descifrar la imagen. Entonces, está escrito que, por ejemplo, la imagen de un anciano, cuando Hashem se presenta en el sueño del profeta como un anciano, eso significa la conducta que hablamos de rajamim, de piedad, de dar, ¿sí? O, por ejemplo, cuando aparece como un joven, es guerra, estricticidad, dine, ¿sí? Dureza. Y estos son todos mayalims, son todas parábolas, son todas formas de entender su conducta. Por ejemplo, eso se entiende también como nosotros, como la persona. Un niño chiquitito solamente recibe. Un bebé. Si no recibe, no puede vivir. Se muere, ¿sí? Un nene recibe todo el tiempo, pero se arregla solo. Un nene chiquito, ¿sí? Seis años. Dejarse en un lugar solo y tiene comida y tiene bebida, se arregla, ¿sí? Pero un bebé con comida y bebida no se va a arreglar. Esta es la diferencia. Ahora, un adolescente, un adulto, ya es, se quieren comer el mundo, quieren juntar, quieren ir. Se arreglan solos, o por lo menos pensamos que nos arreglamos solos, ¿sí? Y ya un viejito, un anciano, ya no quiere comerse el mundo, traerse el mundo, ya quiere dar. Esto lo viví muy de cerca. Mis abuelos. Tengo, Bahu Hashem, una abuela en vida. Y la Abdil, otros abuelos que ya no están más. Pero yo me acuerdo que en el final de la vida de ellos, solo daban, 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 daban. ¿Y de quién aprendieron eso? De mi bisabuelo. Mi papá siempre contó esto. Pero aprendieron a lo que no hacer. La historia es, había, mi bisabuelo tenía un vagamón, un yeshwish, como dicen, taule. Hay distintas formas de decirlo. Que a mi papá cuando era chiquito le gustaba mucho. Su abuelo tenía un taule que le gustaba mucho a mi papá. Y siempre lo quería, lo quería, lo quería. Y bueno, el día que su abuelo se fue del mundo, toda la familia estuvo de acuerdo. Unánimemente que, ¿para quién va? Obviamente para mi papá. Y mi papá me acuerdo que me dijo, mi abuelo se perdió la posibilidad de verme con la alegría de recibirlo y de regármelo en vida. Dar siempre hace bien. El que da es feliz. El que recibe a veces. Depende si piensa que recibió lo que tenía que recibir, si le dieron lo que realmente quería, si sigue recibiendo. El que da siempre está contento. Mis abuelos hicieron de alguna forma, aprendieron eso. Y yo recuerdo, no paraban de dar. El zaquén, el anciano da. Y estas cosas que nosotros vemos, estas conductas que nosotros vemos y analizamos en el mundo, son las que nosotros entendemos. De esa forma ayer se nos revela, por ejemplo, las profecías con estas imágenes que denotan conductas. Por eso, solo personas grandes, pero no grandes, de edad solamente, personas realmente con cualidades de grandeza, pueden estudiar Kabbalah. ¿Por qué? Porque nosotros nos podemos equivocar y pensar que todas estas cosas que estamos hablando, de las imágenes, de las conductas, de las cualidades, son reales, que son así de verdad. Y si son así de verdad, ya Ravishi Mumbar Yojai, el autor del Zohar, la máxima fuente de la Kabbalah, advirtió en la introducción que aquel que realmente piense estas cosas que son así, puede ser un gran problema. Se está metiendo en un problema. No es así. Muy bien. Si llegamos a este punto, podemos seguir adelante. Ahora van a entender por qué la introducción que di al principio. Redondeamos acá. Vamos directo a la aparente contradicción. Catú, está escrito en Bereshit. Kibetzele, Melokim, Baratodam. Hay imagen. Con la imagen de Dios, de Allem, de Eloquim, fue creado el hombre. Vengo dos encuentros hablando de que no es así, no hay imagen, no hay cuerpo, no hay cualidades, no hay nada, no hay adjetivo, no hay todo esto, nada más. Viene la Torah al principio, al principio y me dice imagen. Tzelem. Cuerpo, forma. ¿Cómo traduzcan? Cuerpo no, pero forma o imagen se puede decir. ¿Cuál es la respuesta? Como dijimos, cuando tiene más información, ya no es contradicción, sino que además ahora aprende algo más. respuesta, lo siguiente, el ojo de Allem, no es el ojo de Allem, sino que es la supervisión, supervisa, lo que le dicen providencia en lenguaje elevado. Supervisa al mundo, mira, hay un ojo que nos está mirando, pero no es un ojo como lo conocemos, que tiene color, cejas, pestañas, miopía o astigmatismo. No es un ojo, es lo que nosotros sentemos por el mirar. Un ozen, un oído que escucha, no es un oído que escucha, es que Allem recibe la tefilá, la escucha como nosotros escuchamos. Una persona una vez me dijo que no quería más seguir repasando el mismo concepto que estábamos estudiando. Yo estaba, me pudrí, basta. Entonces le dije, mirá si Allem hace lo mismo con vos. Vos decís tres veces por día, durante un montón de días, durante un montón de meses y años, las mismas palabras. Le pedís a Allem, mandame esto a Allem, quiero esto a Allem, por favor, necesito esto a Allem, dame lo que quieras, Allem, Allem, Allem. Si Allem se comportaría igual que vos, como decís, yo no quiero estudiar la Torah de Allem otra vez, basta, me pudrí, otra vez lo mismo. Ya lo repetiste dos o tres veces. Allem dice, ¿sabes qué? Lo mismo, no voy a escuchar lo que seguís, nosotros queremos que Allem sí escuche en esta tefilá, ¿no? Bueno, también por ejemplo está escrito Yemino Smol, derecha a izquierda, de Allem. No es la derecha y la izquierda. Yemín significa generalmente la mayoría del mundo, la mano fuerte. La fuerte significa en realidad la bondad, con esta sedad, es el simbolismo del dar. Y el smol es lo que sería el din, la justicia estricta. Después corazón, oh, el corazón de Allem. ¿Qué es el corazón de Allem? El Betamikdash. El Betamikdash. Hay un Betamikdash, el ión, en los mundos superiores. ¿Cómo está escrito? Que el Betamikdash tercero que tiene que venir, baja construido el Yamaim así y aplasta esa cosa que está ahí, hoy en día. Baja, hecho. Pero lo yabó, yerushalayim yelmala, atyabó yerushalayim yelmata. Incluso le hicieron canciones hoy en día. ¿Qué qué? Porque cuando Yerushalayim esté construido la fuerza espiritual que significa Yerushalayim, ahí va a caer el Betamikdash construido. Pero es el corazón, el corazón es la fuente de la espiritualidad, así como arriba y así como abajo. Por eso está escrito sobre esto, que una persona que tiene un pensamiento malo en su corazón, es como Tito, que hizo lo que hizo terrible adentro del Codos de Yerushalayim, el lugar más santo del Betamikdash. ¿Por qué? Porque la persona está hecha a imagen de Dios, como dijimos recién, que significa que el corazón de Hashem, el corazón de Dios, el corazón de la persona, es la fuente de la ruhanihu, de la espiritualidad. Y eso va exactamente, totalmente conectado. El hígado, por ejemplo, ¿qué es? Estamos hablando de cómo es la persona y qué tiene que ver con la conducta divina. El hígado es el lugar donde se separan las impurezas, se purifican, se filtran, se sacan las cosas que no van para que siga funcionando, lo que envenenaría el cuerpo mismo que está adentro. También hay que hacer una separación de espiritualidades. Una vez me dijo un pariente no tan cercano en Israel, me dijo que tenía otro pariente que estaba, no sé, haciendo qué cosa en algún lado en el oriente. Y me dijo que también es espiritualidad. Lo que el mundo no sabe, lo que el mundo confunde es que hay espiritualidad positiva y espiritualidad negativa. ¿Acaso el odio no es una cualidad de carácter y que por ser una cualidad de carácter es buena? Hay gente realmente que se dedica a la espiritualidad, es verdad, pero es mala, hay magia negra, es algo espiritual, hay hechizos, hay curanderismo, hay de todo. Ahí también, sin hablar de gente farsante, gente que realmente es espiritual, pero espiritualidad mala, negativa. Está bien, dice el Ebenesra, con esto terminamos hoy, que el que conoce su cuerpo y conoce su alma, también conoce y puede saber los caminos de Ayem y la conducta de Ayem. Como dice el Pazuk, me besaría jesnero acá, de mi carne voy a agarrar a la divinidad.